Nos acompaña toda una decisión política fuerte. Tenemos además a las cuatro fuerzas federales que están aquí trabajando y como bien dijo el gobernador, bajo un comando que va a ser total y absolutamente operativo. Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas que estén abocados al operativo Bandera van a tener la responsabilidad de estar atentos, de estar en operaciones todo momento que les toque estar haciendo la tarea que tienen que hacer. Queremos que la operatividad sea al máximo. ¿Por qué? Porque los delincuentes salen a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier manera, dispuestos a todo. Para esto, por eso, es tan importante también, y hemos hablado hoy con el Ministro de Defensa de la Nación, poner en marcha, lo discutiremos con el Gobernador, los artículos de la Ley de Seguridad Interior que permiten el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para ser una logística que nos permita que el operativo sea un operativo de toda la Nación contra el delito, de toda la Nación contra el delito, de toda la Nación contra la narcocriminalidad, de toda la Nación contra los asesinos, de toda la Nación contra aquellos que destruyen el futuro de los rosarinos. También trabajaremos en la hidrovía. Estamos trayendo las nuevas, las lanchas que estaban en el norte o en la zona del litoral, aquí, para cuidar la entrada que puede haber por la hidrovía. Vamos a cuidar la frontera del río, las fronteras de la ciudad, y también, por supuesto, en cada uno de los lugares donde la inteligencia criminal detecte la existencia de las bandas. Ya desde que llamamos a los jefes y los pusimos en marcha, en estos días hemos tenido dos grandes operativos, uno en Rosario y otro en la zona de Reconquista, zona de tránsito, también de la narco-criminalidad. 15 y 24, está hablando Patricia Bullrich, el anuncio más importante tiene que ver con Fuerzas Armadas. Un título muy fuerte que es que van a proponer cambiar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la logística de la lucha contra el narcotráfico. O sea, que el término de normativa no pueden hacerlo ahora, sino cambian la Ley de Seguridad Interior. Exactamente, las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar frente a un ataque externo. Exacto. ¿Cuál es el planteo que están haciendo desde el Ministerio de Defensa? Están diciendo, ojo, que en la actualidad un ataque externo no es solamente de una nación contra otra nación. Que hay otras fuerzas, desde el terrorismo hasta el narcotráfico, que pueden actuar como invasores. Te parece que el título de la tarde pasa por ahí. Vamos a cambiar la ley que regula la seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan actuar. En narcocriminalidad sobre todo, de eso está hablando. Porque habló también el ataque por la hidrovía, que es un lugar clave por el tema del narcotráfico. Las fronteras, además que no son las fronteras, hay fronteras secas, hay un territorio bastante extenso. El tema de Rosario siempre se habló, es el tema de la hidrovía. Pero para que vos puedas actuar... Claro, y por eso habla del Estado y la nación. La nación es contra el delito, la nación contra los narcotraficantes. Y habla de nación en su totalidad, por eso habla de la impulsión de las Fuerzas Armadas. Dame 30 segundos a Bullrich y el análisis final de Analia del Franco. A ver. La idea de que las fuerzas tengan miedo, que las fuerzas sientan que están realmente bajo ataque todo el tiempo. Para eso vamos a cambiar también el artículo 34 del Código Penal, para que la legítima defensa de las fuerzas de seguridad no sea la legítima defensa tradicional, sino que sea una legítima defensa reforzada para los miembros de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos están detenidos de manera injusta por el solo hecho de haber llevado adelante la tarea que el Estado Nacional y el Estado Provincial les encomienda. Es algo que siempre hemos planteado. El Estado encomienda a las fuerzas una tarea. Segundo título de la tarde. ¿Van a modificar o van a intentar modificar el artículo 34 del Código Penal? Refierre a la legítima defensa. Buscarán un concepto muy novedoso, que es legítima defensa reforzada de cara a Lili y a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Claro, porque habla de que hay muchos integrantes de las fuerzas que están injustamente, dijo ella, por defender algún ataque que estén detenidos. Entonces, por eso, me parece muy importante esta palabra que utilizó, ley de defensa, de la legítima defensa reforzada. Bueno, tenemos eso, todo tiene que ir al Congreso. Y el artículo 34 tiene que ir a discutirse en la Lili. Pareciera que toda la discusión, todo el debate público siempre termina en lo mismo. Va a terminar todo en el Congreso y hay que ver ahí las fuerzas, cómo se alinean, ¿no? Por eso, bueno, me parece que la propuesta es correcta, bueno, se verá, no sé si correcta o no correcta, pero me parece que se tendrá que ver en el legislativo, digamos, si... ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo, bueno, hasta dónde las atribuciones... Me parece que lo correcto, obviamente, es que pase por el Parlamento, ¿no? Dame un poquitito más a Patricia Bullrich. Dale. ...el propio país. Y esto es algo importante. Perseguir los precursores que permiten que se haga y se fabrique droga es un tema fundamental. Nosotros estamos trabajando también en un programa de denuncias anónimas que ya está en vigencia en el Ministerio de la Nación para poder trabajar en conjunto en la destrucción de los búnkeres y los lugares de venta. Vamos a mantener separada la investigación para que cada fuerza pueda mostrar su operatividad y su capacidad. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación vamos a tener junto a la Justicia Federal, a la Procuración Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Vamos a tener un grupo de élite de investigadores de las cuatro fuerzas para poder llevar adelante una tarea de investigación de calidad que nos permita pegar certeramente sobre las bandas que aún perviven en el territorio. Vamos a trabajar también en una ley similar a la ley norteamericana que se llama Ley Rico que hace que cuando uno sabe perfectamente que un miembro de una organización tiene una pertenencia a esa organización, ese delito también recae sobre los miembros de toda la organización. Porque si vamos uno por uno como si fueran hormigas, el hormiguero sigue ahí. Y esa es una definición fundamental, una ley que presentaremos a corto plazo que va a ser de nivel nacional para poder combatir a las bandas en su totalidad y que no queden miembros sueltos, que después se manejan los sueltos afuera desde las cárceles. Vamos a poner en marcha de manera inmediata este comando que habló el gobernador para, si bien ya hay un comando que está funcionando, todas las semanas le vamos a dar una operatividad diaria para que... Hasta ahí Patricia Bullrich anunciando esta suerte de comando operativo permanente con un funcionario nacional en Rosario. Rosario vive una narco guerra hace por lo menos 10 años. Se disputa en el territorio, se matan entre los propios grupos delictivos, por un lado los monos, por otro lado el grupo rival. Adentro de cada grupo, si bien están varios líderes detenidos, y esto lo hemos contado con Liliana en más de una oportunidad, se matan también adentro. Se da un fenómeno delictivo que no se da en ningún lado. Ni siquiera en las horas más calientes del Conurbano, balaceras. ¿Ustedes nos han escuchado hablar de balaceras en algún punto del Conurbano? No, se da en Rosario.